Ella es Cristina Rojas, una de las principales exponentes de la gimnasia en nuestro país y lo más importante, ella es una generaleña. Recuerda muy bien sus comienzos en este deporte que la apasiona. Bueno, un día simplemente mi prima me enseñó lo que era la gimnasia cuando estaba en kinder y yo le dije a mi mamá que me gustó y ella me trae unas clases de prueba y desde eso me gustó y me quedé y seguí entrenando y aquí estoy. En su carrera tiene varios eventos importantes a nivel nacional e internacional. Cada uno de ellos dejó una experiencia en su vida. Sí, he conseguido ir a Juegos Centroamericanos, a Juegos Panamericanos y a un festival centroamericano y del Caribe y he obtenido muy buenas posiciones en el centroamericano y del Caribe que ando, clasifiqué a las finales pero no pudimos ir porque teníamos que venir a los Juegos Nacionales aquí en Costa Rica. En ese centroamericano quedé de primer lugar a nivel de Centroamérica y de séptimo lugar con las del Caribe también. Ella está dentro del ciclo olímpico. Grandes sueños están en su mente y espera concretarlos para Orgullo de Nuestro Cantón. Va muy bien, los entrenamientos son más fuertes, más largos. A veces tengo que ir a San José para que me hagan chequeos. Tienen que estar revisando constantemente para ver si yo no he bajado mi ritmo y constantes chequeos. Cuando se trata de trabajar fuerte en cualquier disciplina siempre existen cosas difíciles y esta jovencita lo tiene muy claro. Lo más difícil es fallar y seguir. Sí, eso es lo más difícil, tener que recuperar. Ella combina el deporte de sus amores con los estudios en el colegio. Estoy en octavo grado y la verdad para hacer gimnasia llevo muy buenas notas. Los estudios, todos los días estudio, a partir de las ocho de la noche cuando llego a la casa, hago las tareas después de gimnasia y así para llevar el estudio adelante. Y sus metas están claras, ella sabe a dónde quiere llegar. Pues el sueño de todo deportista es llegar a los Juegos Olímpicos. Me gustaría llegar adelante, seguir con este deporte y llegar a los Juegos Olímpicos. Cristina Rojas, recuerde ese nombre, que muy probable lo vea en una olimpiada. Juegos Olimpiada.